¡Yey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Elden Ring. Y en este capítulo... Bueno, en el anterior, mejor dicho, terminamos de investigar un poco la costa... Bueno, la parte que pudimos ir, la otra no. Y una estatua que nos indicó una cueva, hicimos la cueva, conseguimos un par de cenizas de estas de invocación... Y matamos a un boss que se llamaba... Perro... No sé qué, de no sé qué, de no sé qué. Muy largo el nombre. Pero vamos, un perro guardián. Y en este capítulo, pues eso, fue salir de esa mazmorra o cueva y nos quedamos en la puerta. Así que vamos a seguir viendo todo el mapa, ya sabéis. Antes de ir al castillo velotormentoso, quiero ver todo lo posible de esta zona. Así que vamos a seguir investigando. Si os gusta el vídeo, ya sabéis, podéis apoyarlo con un like, si os apetece, o suscribiros al canal. Venga, gente, os dejo con el vídeo hasta ahora. Vale, pues aquí está Abelardo. ¿Y este tío qué hace? Ah, vale, que me senté en la... Esto, es verdad, claro. Vale, eh... Nah, no quiero crear nada. Y por aquí vamos normal, está todo bien. Vale, mapa, a ver. Aquí es donde nos enfrentamos al tipejo este, ¿no? Vale, pues sí, vamos a subir por aquí. Hostia, pero es que aquí cómo llego. Va a tener que ser por aquí, ¿no? Pero antes quiero hacer esto. Todo esto de aquí. Pero esto tiene que ser pinta de algo de... Muy parecido a esto de aquí, ¿no? A ver, este es porque ya está seleccionado, pero si os dais cuenta tiene el mismo cráter. Esto es lo mismo seguro. Así que a ver, pues no sé. Vamos tirando y ahora veré el que hago. Ahí está la estatua cabrona que nos indicaba esto. Que por cierto nos sigue indicando. No, ya no. Sí, claro, siempre me quedará la duda de si era eso realmente lo que indicaba. Yo creo que sí, ¿eh? Pero... A ver, de ahí salimos nosotros y aquí matamos al tonto el culo este, ¿no? Al puñetero caballero ese, al centinela este, que me tocó los cojones bien. ¡El centinela! Era por aquí, ¿no? El camino de él. Sí. Con todos estos tíos que gritaban. Y de aquí llegamos a la capilla del mongolillo este, que está ahí sentado tomándose un cafelito. Así que pues eso, vamos por aquí y nos vamos a tirar hacia la derecha. A ver, por aquí hay mucho enemigo. Podría empezar desde aquí, ¿no? Y venirme por aquí. Bueno, mucho enemigo, están los de esta mierda, ¿no? Eh. No creo que me sigan todos. De hecho voy a ir un poco por la derecha para ver si me dejo algo. Por aquí. Yo creo que no, pero bueno. Ahí están los murciélagos cabrones. Nada. Vale, ahí está el escarabajo ese. Que ahora mismo no me interesa. Y pues aquí estaría el campamento feo, que ahora mismo tampoco me interesa. Esta parte no la vimos, pero yo creo que voy a ir primero para aquí. Así ya me quito todo esto. Y luego ya subiremos. Vale, aquí nos dejan invocar, tío. Supongo que será por el campamento, pero a mí no me hizo falta, la verdad. Pilla eso. Va a tener que matar más mierdas de animales, tío. Para las flechas y así. ¿Esto qué es? Usar catalejo. Catalejos de vista aérea. Puedes utilizar los catalejos de vista aérea de cada zona para obtener una vista cenital hacia la edición a la que los catalejos apuntan. No lo he entendido muy bien. Vale, ahí... Pero... ¿Y yo dónde estoy? Vale. Sí, sí. Estoy justo ahí. Porque es que veía a esos tíos venir. Y aquí no puedo marcar ni hacer nada, ¿no? No, qué pena. Vale, esa es la puerta esta. Yo estoy ahí abajo, justo. Eh, se me acerca un caballero, eh. Tened cuidado. Es que claro, aquí qué podemos ver. Vale. Pues nada, usa el catalejo. Voy a matar a estos, tío. A ver si me dan huesecillos. Ahí hay un huesecillo. ¿Eh? ¿Alguien me ha dicho algo? ¿Dónde? ¿Dónde estás? No te veo, tío. No te veo, tío. ¡Me cago en la madre que lo parió! Pues más vale que no le he dado por darle un espadazo, tío. ¿Qué? Oh, sí. Recuerdo. Un clod me convertirme en un árbol. Estas solo rompiendo el espadazo, ¿verdad? ¿De acuerdo? De toda la vida. Hola, Bok. Hola, Bok. ¿Qué criatura es, tío? Vale, ¿y qué más? ¿Ya está? Dime qué cueva. No, tranquilo, amigo. Una puta seta me da. Vale, me ha dado diez. Vale. ¿Pero dónde está la cueva esa? ¿Qué personaje más raro, tío? ¿Qué es? Es como un simio. Bueno, un simio, los cojones. No sé qué es, tío. Es muy malo. No sé a dónde quieres ir, pero yo puedo matar a todo el mundo. Vale, cueva en la orilla. Cueva en la orilla. ¿Esto? ¿En qué orilla? Aquí no se referirá, ¿no? O sí. Es que aquí igual hay más. A ver, pero es que está aquí. Tiene que ser por aquí, en el río. No sé, tío. Yo lo estaba oyendo por ahí, escuchando por ahí, justo. Y pues más vale que me ha dado por darle al puñetero arbolito. ¿Qué? Ahora no sé qué hacer. Si ir por aquí primero. Rodeando el río, ¿sabes? Estoy seguro que se puede bajar. Se ve el fondo, así que... También se puede estar refiriendo a esto, ¿eh? Pero no lo sé. Esto yo no lo vi, tío. A ver, ya que estoy por aquí, voy a investigar si está zona ahí fuera. Aunque esa mierda de ahí, es que yo sigo sin saber qué es. Voy a verlo de una puta vez, anda. Ese martillo o lo que sea ahí o... ¡Ah, ese es el puto prismático! Vale, ya está. Menos mal que me he dado cuenta de mi propia estupidez. A ese tío no le quiero pegar. Vale, por aquí. Este es el campamento que ya reventamos, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Y por aquí hay algo, está claro. Aquí están los lobos correteando. ¿Podría saltar ahí? Igual, sí. Tenemos aquí una guía de estas, ¿eh? Una esta de gracia, vale. Estoy hablando poco porque estoy concentrado. Vale, hay sitios para subir. Estoy viendo algo, ¿eh? Como un ruido de... ¡Adiós! No sé cuántas veces voy a morir casi en el juego. Pero es que, hostia, macho. Me pasa por bobo. Me pasa por bobo. Es que el caballo se controla bien, ¿eh? Pero... No tan bien como andando. Vale, pues no sé si recorrerme el río primero. Porque, claro, al río podemos acceder por aquí. Supongo. Así que... Ni idea. A ver, lo voy a intentar. ¿Qué cojones, no? Igual muero, pero... No, no voy a morir seguro. Si ahí no llego, ¿no? A ver, igual de aquí sí llegaría, pero... Sí, sí que llego. ¿Pero pa' qué? Pa' nada, ¿no? Vale, pues vamos a recorrernos esta zona. Sí, ya que estamos. Luego bajaremos. Vale, otra estatua. Y osos. Vale, de aquí me puedo tirar ahí, pero de ahí yo luego no podría volver. Y ya estoy en una zona fuera. No quiero ahora mismo. Esta puta estatua, a ver qué me va a mostrar. Y hay guardián para aquellos que regresan a las raíces. Mira. Por ahí abajo. Buah, esto hay que hacerlo con el caballo, ¿no? Joder, me voy a matar otra vez. Igual es para bajar por aquí, pero yo creo que se puede bajar por ahí. O no. Pues no sé qué deciros, ¿eh? ¡No! Cagué en mi puta madre. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guapo! ¿No? Vale, no sé. Estáis viendo el lado torpe de Abelardo. ¡Hostia, macho! Mira qué hostia que me he pegado. A ver, ¿estos lobos qué? Ese lobo es especial, ¿no? Eso parece. Vale, voy a invocar a Peña. Voy a hacerlo solo por probar. Eh, ahora no me dejan. Quiero probar a los errantes a ver qué hacen. A ver, pues son unos cuantos. Pues no está mal, ¿eh? Vaya, no le he dado con ese movimiento. La están liando gorda, mis bichos. Voy a matar primero a los pequeños. Bueno, el grande tampoco se lo aguante mucho más, pero bueno. Vale, pues esta invocación, iba a decir. Esta invocación está bien. Estoy viendo algo raro. Y había alguien ahí. Míralo, míralo. Es un gigante. Vale, pues esta zona más o menos vista, esta esplanada. A ver, por aquí aún no he visto, pero... A ver, estos que resguardaban... Una runa dorada, de verdad. No sé cómo hacer esto, tío. ¿Me tiro para abajo? ¿De aquí a dónde cojones voy? ¡Hostia! En la playa no eran tan agresivos. ¿Qué ha pasado? Y estamos en las mismas. Voy a tardar 50 años en matarlo. A ver, no me da tiempo ya a hacer el crítico, pero bueno. ¡Hasta luego! ¡Wow! Mierda. Por hacer el bobo. ¡Madre mía! Me ha matado el caballo, me ha matado el caballo. Y ahora a mí. ¡Hostia, hostia! Es muy malo, de repente, el langosto este. Vale. Este capítulo empieza a ser ya... No sé. ¿Cómo se llaman? El gordo y el flaco. O cualquier... Esto de humor. O sea, esto es increíble. Esto es hilarante ya. Madre mía. Tres veces por... A ver, igual me he matado. Podría haberme ido corriendo, ¿eh? Pero he muerto tres veces por... Vale. Voy a pasar del bicho, ¿eh? A ver, no voy a ir por las armas. O sea, tengo muy pocas runas, pero es por... Madre mía, tío. Hostia, velardo. Este capítulo lo he empezado con mal pie. Vale, amigo. Deja de tocarme los cojones. Hostia, que hay mucho enemigo de este. De esto. Y encima es que están muy agresivos, tío. A saber dónde cojones estoy. Y si subo, a saber dónde subo. Vale, subiría a la zona de siempre, ¿no? Vale, tenemos una guía. ¿Dónde está? Vale, está ahí. Vale, ahí hay otro gigante. Tío, ¿estos están en todos los putos charcos? Aquí tiene que haber algo seguro en este. Joder, tío. Pesado. ¡Eh, el hombre cacerola! Sí, sí, ya voy, amigo. Espera, que me encarga este tío. Oye, ¿me lo quieres indicar ya? Ahí. Madre mía. Poca broma, ¿eh? No sé cuánta vida tenía, pero yo por si acaso lo curo. ¡Eh, me ha pegado el chiquitajo, hijo de puta! ¡Ah, con Dios! Dejarme tranquilo. Mierda, está haciendo el combo loco y yo me lo como entero. Sí, hombre, ¿es el hijo de puta? Mierda, no me va a dar tiempo, ¿no? Sí. Y yo a lo mío. Vale, le he cortado un tentáculo. ¿Baja? Vale, no me ha dado tiempo, tío. A ver si es que está a punto de morir, pero no me la voy a jugar. Yo me voy con mi caballo. Pachinki. Y lo matamos haciendo el pachinki. ¡Uh! Y ahora aquí no habrá nada. Y habré hecho todo esto para nada. A ver. No. Parece que no hay nada. Materiales sí, pero otras cosas... ¡Coño! Me tienes hasta los huevos. Los voy a exterminar a todos. Me cago en la madre que los parió a las putas libelulitas. Esto está vivo, ¿no? Vale, pues nos hemos limpiado el lago este. Vamos a por el hombre cebollino. O sea, el cachofa. Vasija. Que tiene la voz de Seward de Katarina y eso, ¿no? Voy, voy, amigo. Qué guay, tío. ¿Puedo hablar con él? A ver, ahora le hablo primero. Que ya voy, amigo. No hay nada adentro. Vale, esta espada te vale. Igual no me vale esto. Vale, yuhuuu. De nada, amigo. Me has tocado los huevos un poco así. Con la manica, macho. Carne excelsa. I am the warrior jar known as Alexander. Iron fist Alexander. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands lie the scarlet, rot-lighted Kaelid wilds. Kaelid. And upon their southern edge is Redmayne castle, in which a festival of combat is being held. Kawaii. I've heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast a flutter? Oh, 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 oh. I'm heading eastward to Redmayne castle. I've heard this. Bueno, se ha dicho lo mismo ya, ¿no? I'm heading to Redmayne castle. I've heard this. Vale, pues ya lo hemos liberado. Este tío, lo más probable es que nos lo encontremos por un futuro por ahí. Vale, me tiro por aquí. Es que ya me estoy desviando mucho de lo que yo quería hacer, ¿eh? Pero... No, de aquí al puente voy... Había un tío muy raro aquí. Voy a intentar matarlo. ¿Ya que tenemos este aquí? Madre mía. Buah, digo, parece que no hace nada, los huevos. ¿Me tiro el hemorragio y lo matas? Bueno, era muy difícil, pero... Piedad de santuario. ¿Esto qué será? ¿Un material o algo así? ¿Qué? Sí. Un trozo de fragmento de piedra que se encuentra cerca de lugares en los que han caído ruinas del cielo. ¿Materiales están en la creación de objetos? ¿Albería alimentar a esta luz? Vale. Voy a coger esto de ahí, pero hacia allí no voy a tirar ya, ¿eh? Piedra de forja. All right. Eso me viene muy bien, ¿eh? Por cierto, esta espada ya me la podría poner. ¿Y esta? Lo digo porque esta mejora con las esto normal. Con las esto de normal. Esta no. Entonces puede llegar a ser esta mejor si la mejoro un poco que esta hasta que no consiga sus materiales. Esto también me puedo poner ya. ¿Pasa que sin escudos ahora mismo? Bueno, pues eso. Esta zona de aquí me he dejado de ver. La quiero ver. Y esto... No tengo ni idea. Voy a seguir con el plan de venir aquí y hacerlo. Es que tengo que ir por partes. Al final, si no, no hago nada. Como decía ya que el destripador. Por partes. Vale. Voy a por ella. Por aquí no es. Bueno, sí, espérate. ¿Cómo subo yo ahí, majo? ¿Eh? Pues no sé cómo voy a subir. Por aquí está todo cerrado, tal... Será por aquí. Por aquí, ¿no? Sí. Tiene toda la pinta. Pero bueno, vamos a matar a este gigante. Que está otillando el horizonte. Ahí, tan feliz. Y yo a mi rollo, ¿no? Le he hecho un crítico, tío. Y no lo voy a poder aprovechar. Mierda. Pues métele a ella que estás aquí. Todo lo que puedas. Hasta que se levante. Bueno. Este no sé qué miraba, tío. Ahí hay algo. Hay más gigantes por algún lado, ¿eh? Porque estoy escuchándolos. Vale, de aquí salto a la zona que me faltaba. Vale, me parece bien. Luego me puedo detransportar. Es que, claro, eso ya no es el necrolimbo. Vale, otra piedra de forja. ¿Dónde está el otro gigante? Lo escucho, pero no lo veo. Están cayendo relámpagos ¿Qué está pasando? Vale, los gigantes tienen que estar arriba Esta mierda seguro que me revienta, ¿no? ¡Son materiales! Y atraen los rayos, ¿no? Parece ser Igual estoy arriesgando demasiado Corre, corre, corre Ya no hay más Vale, ahora subiremos, tío Pero... Primero vamos a mirar un poco por aquí Joder Es que esta zona... Esto es la primera zona El juego, tío Puta pasada Vale, pues vamos a subir Ahora mismo la zona... Lo que quiero hacer es subir aquí Ver la estatua esta Y ver la otra estatua, tío Que seguro que son dos Colina tormentosa Vale, ya estoy arriba Efectivamente ¿Me enfrenta a estos tíos o qué? Hay muchos, eh Pero ellos no me hacen nada, ¿no? ¿O sí? Sí, sí me hacen, sí ¡Sí me hacen, sí! Bueno, creo que esto va a ser mejor sin caballo Mierda, me he venido arriba Por intentar darle los dos golpes fuertes Me voy a tomar otro porque no quiero que me reviente Por si acaso Vale, casi giro hacia el lado que no era ¡Me he quedado sin energía! Joder, me he acojonado, eh Vale, es que estos dan bastante runas, eh Parece ser Así que yo creo que los voy a eliminar Y seguro que ahí hay algo ¿Ahí hay otro? Hay muchos, tío Hola No, ahí me he calentado Vale, he metido la hemorragia No Va, me ha dado solo la onda Menos mal Oh, he sido más rápido, amigo Vale Soy Abelardo, el destructor de gigantes Ahora mismo ¿Este es bueno o es malo? Este es malo ¿Qué cojones va a ser bueno? Vale Vale, he metido la hemorragia Sí, tú cabréate todo lo que quieras, majo Si ya estás muerto Hígado de bestia ¿Eso es todo lo que protegías? ¿De verdad? Vale 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 Otro muerto Adquirir materiales Adquirir materiales Adquirir materiales Adquirir materiales Adquirir materiales Vale Vamos a por el que queda Eh, ¿qué es esto? No me ha dado tiempo a esquivar ahí Va a hacer algo que no No me fío No me fío de ti Eres un cabrón ¿A que me caigo por el puto acantilado? Abelardo El revienta tobillos Que raro, tío Es que esto es algo fijo Lo que Pues sé tanto como vosotros O sea, nada Vale, a ver aquí otro puto bichejo De los asquerosos Esos grandes, ¿no? Está ahí Sí, ya lo he visto Lo he refilado Míralo El desgraciado Y aquí estoy en la puerta esta Por, pero Por encima, ¿no? Sí Correcto Podré subir ahí ¿Qué? Un lobo Y más gigantes Es que esto en el fondo Yo creo que no tiene fin O sea, fin Me refiero a encontrarme cosas Ese es el gigante Hijo de puta que cae Mira, mira Cuántos lobos, ¿eh? Y eso es una mierda De esas del Del escarabajo ese, ¿no? Sí Te ha colgado en la pared Cercabrón Hay mucho lobo Pero no viene a por mí Ni nada, ¿no? Son buenos Bueno, buenos Y esto Si no protege nada No lo mato, ¿eh? O sea, no tengo yo ganas De pegarme contra este bicho Ahora mismo Vale, pues Nos vamos a la estatua Esta A ver Que me Que me Que me Dice Esa ya sabemos Que es hacia aquí Pero era como bajando Por algunos sitios raros Así que ¡Eh! Una casa Una casa Y un lugar De gracia De estos Aquí va a haber Alguien, ¿no? Dentro O algo Es que estaba Claro Cabaña del señor De la guerra ¿Eres tú El señor De la guerra? Mira como te ignoro ¡Eh! Esta casa es igual Que la otra Que vimos, ¿eh? From software Pues hola, Bernard ¿A qué puta lucha? No tengo ni puta idea De lo que me está preguntando Si, 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 si Buah, artes de combate Ojito, ¿eh? A ver Joder, todo lo que enseña Este tío, ¿no? Ceniza de guerra Pesotón Y tajo vertical Pesado La afinidad Pesado Patada Esta es la patada Típica, ¿en serio? Un guardia Sí, sí, sí Ahora es una puta habilidad De verdad Indómito Para los ataques Aumentado brevemente La plomo Tu potencia de ataque Vale Esto es todo pesado No, esto es ligero Mira Tan giratorio Sin habilidad Sin habilidad Sin habilidad Artes de guerra No confiere A un arma Ninguna afinidad Y sustituye cualquier habilidad presente Por la siguiente Sin habilidad Esta arma no tiene habilidad Si el arma que llevas En la otra mano Tiene alguna habilidad Se utilizará dicha habilidad Vale Mola Esto es Se la pones a un escudo Le quitas el parry Por ejemplo Y puedes usar con el escudo La habilidad del arma principal No está mal Escudos pequeños y medianos Ilusión Esto es lo del parry Hoja tormentosa Vale, esto es lo de tirar La hoja esa que vimos En la Las katanas Las cimitarras ¿Lo tenían? Quiebro Ahora mismo no quiero ninguna Pero bueno Ya sabemos que este tío está aquí No, no Eso es Vale, que me estoy desviando Anda Vamos a la puñetera estatuita Buah, esta zona con bosque Está guapa también Eso es un enemigo Sí, sí que lo son Vamos a matarlos, ¿no? Voy a invocar Al Al Cabeza Al piste este Así lo vemos también A ver, dispara Eso es de ahí arriba Vale, pega solo 13, tío Lo que pasa Lo que pasa es que no gasta Casi nada de 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 PCs Y los otros tampoco Evidentemente creo que los lobos son mejores Pero ¿Qué es mejor? ¿Uno de lobos o dos de estos? ¡Toma! Te metió por detrás mi amigo El hechicero ¿Qué te ha parecido? No sé por qué me han dejado invocar aquí a este Vale, la estatua está ahí ¡Ups! Hay un caballero un poco feo ahí Pero dale, hombre Hostia, eres muy bueno, ¿eh? Hechicero, cabrón ¡Uf! Te acabas de llevar un pinchazo, amigo No le he dado, tío Muy triste eso ¡Qué hijo de puta! ¡Uf! Vale, me están disparando y haciendo de todo Cuidado Aquí tengo que tener mucho cuidado Estoy atascado Estoy atascado Más vale que se están pegando contra ese Vale Que venga el otro Y el caballero Pues ahora me lo ventilo Ya decía yo Que me están quitando muy poca vida Me ha venido hasta bien Eh, no, no, caballero Tuvi tienes que venir aquí, amigo ¡Ups! ¡Ups! No quería que llegaría ¡Mierda! Pero sí, sí Sí que ha llegado Joder, que sí ha llegado Vale, aquí no hay nada Carne excelsa, tío La verdad que es todo para esto Tiene que haber algo más De hecho, ahí arriba había algo Me cago en tu... Padre Guantes de infantería Vale, aquí está un cofre Y ahora, pues si es una trampa Escudo apuntado con blason de bestia All right ¿Es este el que me ha tirado las mierdas estas? No, creo que no, eh La bomba esta, tío Buah, aquí no voy a poder subir, tío Tengo que subir desde ahí Efectivamente ¿Y cómo subo ahí? Por aquí ¿Ves? Ya me estoy entreteniendo un montón Pero no voy a mirar más cosas Solo voy a ir directamente a lo que quiero Es que si no, no termino Lanza de justas Vale, vamos a mirar todo lo que hemos conseguido Ataque físico Uh, esto está bien, eh Vale, aquí no tengo nada más Eso no lo voy a leer Aquí no tengo nada más Por cierto, ¿esto? Se lo tengo que entregar a alguien Para que me enseñe eso, ¿no? 20 de fuerza Se considera un tipo de lanza grande A pesar de no tener filo Presenta un cuerpo largo Icónico Diseñado para perforar Aunque es pesada y difícil de puñar Excede en el combate A caballo O incluso a pie Excede Carga hacia adelante Vale, aquí tenemos el puñadero escudo Un escudo de metal De tamaño medio Es más fácil de manejar Que un escudo de lágrima En su blason presenta una bestia La cual recuerda a los guerreros Que no han sucumbido A la agitación del combate Lucha con pasión Pero no seas su prisionero Físico 100 Y pesa muy poco, ¿eh? Me lo pongo La cosa es que excederé la carga No, no Sigo en media Vale, pues ya estaríamos ¿El problema? Pues que es lo que os digo Ahora mismo esta espada Así no me sirve Pero me podría, por ejemplo Pues poner Esto Por eso digo que si la mejoro O esta, ¿eh? Incluso Si la mejoro Hostia, ahora me podría poner eso Esto también me lo puedo poner Joder Joder Ya no sé con qué ir, tío ¿Por qué tiene los ojos amarillos? Me ha dado mal rollo, tío No sé qué arma llevar Ya, gente Porque veis Estas te cubres Y pinchas Que no Está bastante bien, ¿eh? Ya veré Cual llevaré Luego esta Pues eso Esta me gusta una mano Porque el set de movimientos Me gusta este Más que este Entonces así estaría muy bien Y la lanza también Aunque nunca ha sido mucho de lanzas Pero prefiero el stock Para eso, ¿no? Pero bueno Por ahora Es que la que más daño hace Es esta actualmente Y me gusta también Su set de movimientos Vale, pues vámonos A la estatua Que está ahí arriba Con lo cual No puedo subir Estamos en las mismas Sí, sí Es por aquí ¿Dónde estás Esta tú, cabrona? ¿Dónde está la puta Estatua de los huevos? Ahí No la veía, tía Vale A ver ¿Qué nos va a indicar esta? Vale Es cruzando Por aquí Tiene que haber algo Y por aquí Eh No me digas Que serán las mismas Igual esta Que vi No tiene nada que ver Con la Con la cueva, ¿eh? Y aquí había otra Madre mía Madre mía Madre mía Ay Ya no tengo ni puta idea De qué hacer, tío Hostia No, no, no Me he transportado aquí Pero primero quiero ir Aquí Porque quiero 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 mejorar Vale, es que los escudos En el fondo No merece la pena Mejorarlos Porque es para pegar Vale, esto se mejora también Con la piedra de forja 143 33 Hostia Podría mejorar esta, ¿eh? Que es muy similar A la que tengo 141 38 146 36 Pues se pone muy a la par No sé qué hacer No, 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 no Ah, pero esta necesito Fuerza 19 No, no Ya es pasarme De lo que quiero Con esta Sí, supongo Que mejoraré esta Espera, ¿cuánto me pide La katana ahora mismo? Cuatro Oh No puedo mejorar esta Dos veces Es una pena Pero es lo que hay Y pues nada Ahora cambiamos de arma 179 177 Bajamos un pelín el peso Pero Tenemos escudo Al final de samurai Lo que yo te diga, ¿no? Pero bueno Vamos a tirar bien con esto Ya veréis Por cierto También hemos conseguido Unos guantes Guantes desde infantería Y creo que ya estaría ¿No? Vale Ahora a ver qué arma A ver si le ponemos al arma Algo O no Que a esto por ejemplo También le podemos meter Pero no tenemos A ver ¿Ves? Es que esto no me compensa Porque ahora mismo No tengo fuerza Suficiente Pero para build de fuerza Le metería esto Aunque se la podemos meter Y darle a estándar O sea que tampoco pasa nada Y con esto Sube el escalado Pero baja el daño normal Nada No voy a meterle nada Ah bueno Si ya llegamos A la fuerza ¿No? Si Joder Acabo de gastarme dinero En una espada Para nada Bueno Para nada no Porque Porque Cuando la ponga Más dos Ya será mejor Que la otra Sin mejorar ¿Entendéis? Vale Ahora Con la esto C Ya sería 33 He escalado Pero aún no Aún me compensa Más esta Nada Sigo pegando más así O sea De serie Vale Pues ya tenemos el cap Acabo de hacer una estupidez Evidentemente Pero bueno Es lo que os digo Esta espada Cuando la subamos a más dos Pegará más que esta Pero ahora mismo Con esta Pues pegamos más 175 Y 172 ¿Por qué me ha bajado el daño? Eso se puede saber Si antes era 177 Vale Sería por esto ¿No? Porque está a dos manos Eso es 182 Y 180 Bueno pues de 182 A 175 Tampoco se nota tanto ¿Cómo vamos? ¿De carga? Media Perfecto Pues no Pues vamos a ir así aún Si quiero hacer un arte Me tendré que poner así A dos manos Pero bueno Tampoco pasa nada Y ahora sí que sí Mira ¿A dónde me había ido yo? ¿Aquí? Estoy más Más perdido En el aspecto de De no sé a dónde Quiero ir a todos los lados Pero no sé por dónde ir Primero Vale a ver Lo primero que voy a mirar Es esta mierda Luego me voy a meter No Primero voy a mirar Este camino Luego me voy a meter Por el río Vale Otro puto gigante Está tirado de algo Un gigante ¿Este es el gigante De la caravana? Buah Lo quiero matar El caballero no viene a por mí ¿No? Está su puto rollo ¿Y estos tíos ¿Qué están haciendo? Hostia Hay muchísima peña ¿Eh? A ver qué tal el escudo Vale Joder 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 Ya me acostumbro a esquivar Lo siento a mi hijo Aquí ¡Eh! Me ha bloqueado Lo bueno del escudo Es esto Que es mucho más fácil Y mejor hacer esa mierda De habilidad Hostia Tú hazla más veces Cuando no puedes hacerla Lagarde Qué hijo de puta Hostia Me he consumido un montón De estos de beber Tío Necesito mucha más resistencia Para bloquear Ostiones como esas Con el escudo Pero Voy a seguir esquivando ¿Eh? Pero me puede venir muy bien El El escudo En determinados momentos Y para determinados jefes Entonces Lo que haces Quemando a mi hijo De puta A ver Quiero eso Pero es que Hay muchos enemigos Me van a reventar La cabezota Guay Aquí tengo no sé qué Ahí arriba hay algo A ver Voy a por este Porque tiene el puñetero cuerno Veis Aquí ya está mucho mejor El escudo O sea Es que es A ver Quiero hacer esta habilidad Pero no estoy pudiendo Hacerla Porque Pues me está Venga a pegar A ver Ahora que solo queda uno Hombre Por fin Te reviento Nada Me he acostumbrado A esquivar Y tal Y no sé Si yo ahora Será muy buena idea Ponerme el escudo Tengo que volver A cambiar otra vez Todo el enfoque De la forma de jugar Vale Pues ya hemos llegado Al puente Donde Estábamos Pero yo esto Pero yo esto lo quiero hacer Tío Pasa que hay muchos enemigos Tío Voy a hacer pasadas Con el caballo A lo loco Hostia No sé si es bueno Hacer pasadas así No, no Te paran en seco Los cabrones Vale Así está bien ¿No? ¿Y por qué no los puedo pegar? Ah, vale Porque no tengo resistencia Vale Pues aquí ya la hemos liado Parda Ahora A por lo que queda Ahí va ¿Y estos tíos qué? A ver Si me da esta oportunidad No me voy a desaprovechar Evidentemente A mí me gusta Siempre llevar escudo Porque por ejemplo Yo esquivo Pero estoy con el escudo Tirado Para arriba ¿Veis? Entonces si por lo que sea Lo esquivo tarde ¿Qué es eso de ahí? Lo estáis viendo ¿No? Que viene Que viene Que viene Que viene Espérate un momento Amigo Yo solo quería La caravana esa Nada más Caballería nocturna Madre mía Qué guapo Qué guapo El caballo Y todo Creo que voy a ir a caballo Contra este Estoy dando buena ¿No? Por ahora A ver Lo que está muriendo Es su caballo Igual era mejor Que no estuviera Amigo O sea que tú eres Un jinete Y punto ¿No? No A ver Estoy dando buena Y no me digáis que no Mierda La primera hostia Que me pega Y no quiero otra Ven aquí Hijo de puta Soy abelardo Ceniza Envestida Retirada Vale Joder Aquí hay otros Giriflonquis Aquí otro Hostia Qué cabrón Me ha bloqueado Todo con el escudo El sobre todo Ese es igual Que el que tengo ¿No? Joder Ya que me he limpiado Todo el comité Y todo Necesito Genicio de guerra Determinación Necesito Matarla La mierda Esta Tío En serio Tengo que hacer Que se pare Joder No me está atacando El otro Menos mal No ¿Por qué he fallado? Porque se ha ido Para un lado Un momento ¿Veis? Contra esto Es el escudo Eh Pero dale De todas maneras Si os dais cuenta El daño Tampoco es mucho menos 119 Y 133 O sea Por eso yo prefiero así A menos que te guste El set de movimientos más El otro Vale Ahora si ¿No? Gran hacha Vale Eso será evidentemente Para la fuerza 30 A menos que te guste Ahora si miras Un enorme pedazo De hierro Reconocido como el arma Predilecta de los líderes De la tierra Valdía Este hacha Demasiado pesada Como para ser empuñada Por aquellos que poseen Una fuerza común Presume de unos golpes Capaces de aplastar al enemigo Así como de una fuerza De ataque Cargado Digna de contemplar Rugido bárbaro Vale Y ahí ya estamos Otra vez aquí Bueno pues Más o menos Esto está Esto no lo Tengo que ver Tengo que hacer esto Aún no me he metido aquí Que de hecho estoy al lado Y lo voy a hacer ahora mismo Que hostias ¿Se alarga el capítulo? Pues se alarga el capítulo Pues no me quiero matar ¿Me mataré? ¿Si salto? No Si salto no tío Tengo que saltar con el caballo Para poder hacer eso Vale Pues efectivamente Es como una especie de cueva Lo voy a dejar aquí Pues en el siguiente capítulo Entro Del tirón además Y después de hacer esto Pues ya os digo No sé si me haré esto Me vendré por aquí Esto tenemos que ver Lo que es Y ahora me he quedado Todo rayado Con que esto Si os dais cuenta Indica aquí Y esta indica No sé dónde Entonces yo creo Que esta cueva No es lo que indicaba Esta estatua Tenemos que ir siguiéndolas Hasta encontrar más Yo creo que de aquí Ahora si tiro por aquí Encontraremos algo O otra estatua Creo que es así Así que nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Que la hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos vídeos Venga Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!